¿Con obras públicas se están trabajando en conjunto? No, la verdad que tengo que ser sincero, sería mucho más elegante que yo dijera si está todo bien, y no es así. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa de que obras públicas funcionen, y no depende de nosotros de que eso ocurra, desgraciadamente. Así que nos están dando respuestas, pero no son las que nosotros necesitamos. Pero no tienen un delegado. Claro, no tienen un delegado, hay un responsable a cargo, pero bueno, con una capacidad de decisión muy limitada, entonces él tiene que consultarlo todo con Rawson, por ahí los motivos que ellos nos dan de por qué no van a hacer tal o cual obra es porque no tienen presupuesto para aviáticos o para combustible, entonces cuesta por ahí entender que estemos dando vuelta y enredados en eso, pero bueno, es lo que hay. Entonces vamos avanzando en alternativas de solución que por ahora prefiero no comentarlas porque todavía están en vías de análisis, pero estamos buscando alternativas porque nosotros necesitamos que las respuestas estén lo más pronto posible. Quizás no la obra en sí, pero sí saber que si hay una necesidad de algún arreglo, de alguna refacción, de algún cambio, tenemos calderas que están paradas, se compraron, cuestan mucho dinero y están esperando que se las instalen. Entonces ese tipo de cosas creo que nosotros las tenemos que corregir y que cambiar porque si no estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo.